Está metiendo todo así Ahí está Suena muy bien, ¿eh? Me gusta nada, esto Precioso, ¿eh? Muy suenan Precioso Muy bien afinado el conjunto La de en medio no La de en medio es de Cabrillo También muy grande Está apagando, ¿no? Sí Fíjate que viene a finalizar ¡Suscríbete al canal!